Soy María Luisa Torijano, vocal coordinadora de las quintas jornadas de seguridad del paciente en atención primaria. Se celebrará en el próximo 13 de abril en Toledo. Este año se ha duplicado el número de comunicaciones con respecto al previo, lo que muestra el interés de nuestros profesionales por un foro tan integrador y tan propio de la atención primaria. Todas las sociedades implicadas, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, estamos trabajando intensamente para que sea un gran evento. Por ello, os esperamos. No faltéis en nuestra cita.